La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, amplió la autorización de uso de emergencia de las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19 para permitir que los adultos mayores de 50 años reciban una segunda dosis de refuerzo tan pronto como cuatro meses después de su primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19. La medida amplía la disponibilidad de refuerzos adicionales para adultos mayores sanos. La FDA había permitido anteriormente segundas dosis de refuerzo para cualquier persona de 12 años a más que tuviera una inmunodeficiencia severa, comenzando cuatro meses después de su primer refuerzo. Se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, sigan con lo que se conoce como una recomendación permisiva, una declaración de que las vacunas se pueden usar en este grupo de edad para quienes las deseen. Sin embargo, no se espera que la agencia recomiende oficialmente las vacunas. Existe un acuerdo científico generalmente de que las terceras dosis ayuden a fortalecer la inmunidad contra enfermedades graves del virus que causa el COVID-19, pero la ciencia está lejos de decidir si la cuarta dosis podría ser necesaria o incluso cuándo, ya que las vacunas continúan ofreciendo un alto grado de protección contra la hospitalización y la muerte por COVID-19, incluso cuando la protección contra la enfermedad disminuye. En un gran estudio de más de medio millón de adultos mayores de 60 años, aquellos que recibieron un segundo refuerzo o una cuarta dosis de una vacuna contra el COVID-19 tuvieron un 78% menos de probabilidades de morir durante la ola de la variante Omicron, en comparación a los que recibieron una tercera dosis al menos cuatro meses antes. Estudios adicionales del Reino Unido muestran que el refuerzo de anticuerpos de una dosis de refuerzo disminuye muy rápidamente en cuestión de semana. Entonces, algunos expertos creen que considerando los recursos disponibles y la disminución del apetito por continuar recibiendo más y más refuerzos, Estados Unidos debería esperar hasta que haya un peligro claro de una nueva ola de infección para implementar la cuarta dosis. Para Noticias 12, Luisa Centeno.